De otro lado, en el departamento del Cauca, criminales de las FARC hostigaron las estaciones de policía de Suárez y el corregimiento de Timba del municipio de Buenos Aires, así como la base militar de la represa La Salvagina. Un policía resultó herido. Con ráfagas de fusil y explosivos, disidentes atacaron la estación de policía de Suárez y una patrulla de la institución en Timba, Cauca, en la que un patrullero resultó herido. Es afectada con el lanzamiento de una granada por parte de dos terroristas de la Jaime Martínez, donde generaron una lesión sin consideración a un uniformado, quien fue trasladado inmediatamente al hospital de Popayán. Y de igual forma, en la estación de policía de Suárez, terroristas en motocicleta lanzaron dos granadas de fragmentación sin ninguna afectación ni a las instalaciones ni a uniformados de la Policía Nacional. Pero también las disidencias hostigaron la base militar ubicada en la represa La Salvagina, ataque que fue repelido por los militares con apoyo aéreo. Estos narcoterroristas tratan de mostrar su poder hostigando nuestras bases, tirando granadas. Solo quiero decir que vamos a seguir en esa ofensiva, vamos a seguir atacándolos en sus áreas bases a estos terroristas. Asimismo, la policía reiteró la recompensa de 50 millones de pesos por los responsables del atentado que dejó a dos policías heridos en el bordo Patía. Recordamos que el cabecilla de la comisión responsable de la lesión a dos uniformados en el bordo caucas, alias Cardona, y ofrecemos hasta 50 millones de pesos, porque nos permita identificar a los responsables materiales, entre ellos a este cabecilla. La fuerza pública indicó que las operaciones militares y de policía continúan en estos municipios para garantizar la tranquilidad de sus habitantes. Dos policías asesinados y al menos 11 más heridos dejan los violentos ataques contra la institución en el país. Lo que más preocupa a los expertos es que esta oleada criminal contra la institución apenas comienza. César Chaparro Pinzón. Así es, Margarita, y el experto asegura que apenas comienza porque estamos en una jornada electoral, que en lo corrido desde que arrancó, digamos, esta campaña para elecciones, especialmente de Congreso, ya se han registrado 90 hechos que han azotado el orden público. El testigo relata cómo fueron atacados a tiros dos policías en el Cauca. Según los testigos, en el ataque, los sicarios no solamente hirieron a dos de los uniformados, sino también a un ciudadano venezolano que al parecer transitaba por la zona. Lesionando a dos de ellos, afortunadamente, en forma leve. Fueron conducidos inmediatamente a la ciudad de Popayán para que fueran atendidos en donde se recuperan de las heridas. Este vil atentado y cobarde atentado se sindica alias Cardona, cabecilla de comisión de Elgador Carlos Patiño. Este fue uno de los cerca de 10 atentados que realizaron las bandas delincuenciales contra los policías en varias regiones del país, que este fin de semana deja dos policías muertos y 11 heridos. Estos ataques se suman a los casi 120 que se han presentado en 11 departamentos en lo corrido de este año. Hay una coyuntura muy difícil, la confluencia de tres violencias. Una, una campaña militar del ELN que mezcla acciones urbanas, acciones rurales, plan pistola. Otra, y es un reacomodo de las disidencias de las FARC, sobre todo en el sur del país. Y por el otro lado está también toda la descomposición del Clan del Golfo. Y ahí hay un ingrediente, y es que muchos actores políticos que están en la disputa electoral, ahora entonces se alían con uno u otro actor violento para producir hechos contra sus rivales. Situaciones que se viven especialmente en regiones donde hay gran presencia de esos grupos. Arauca, que pues ahí hay una disputa enorme. Cauca, que hay una disputa enorme. Y digamos, los departamentos del Oriente, en Antioquia, en el Magdalena, hay también un alto registro de hechos de violencia. De manera que son lugares donde venían desarrollándose microguerras y que ahora se intensifican por la campaña electoral. Y es que estos grupos, explicó, eligieron zonas del país donde la presencia de la policía es muy reducida. Porque es un blanco más fácil que el ejército, primero, y porque el posconflicto exigía una presencia más variada, digamos, de la policía y del ejército en zonas claves que dejaron las FARC en ese momento de desmovilización y desarme. Y no se cumplió con un plan nacional para ocupar, sobre todo, centros territoriales. León Valencia hizo un llamado al gobierno para que emita un plan estratégico que evite la muerte de más civiles, policías y militares en plena campaña electoral. Y justamente hace un par de minutos habló uno de estos uniformados, un oficial de la policía que quedó delicado de salud, ya se está recuperando. Esto ocurrió luego del atentado que se registró, especialmente en Caquetales, el capitán Juan Sebastián Ramírez de la Policía Nacional. Para nosotros la moral está muy alta. Pienso que con mis compañeros y todo y lo que hemos logrado hablar en este poco de tiempo, todos estamos con la firme condición de seguir, de seguir con el servicio, de seguir trabajando porque todo salga adelante, porque esto no queda impune. Y también, pues como decimos, nosotros somos una familia policía. Yo vengo también de una familia de policías, todos oficiales, que han estado desde mi papá, mis hermanos, todos sirviéndole a Colombia. Y no vamos a quedarnos atrás en nuestra meta, en nuestro trabajo. Y esto nos llena más de motivación para seguir adelante y seguir trabajando. Y seguir trabajando no solamente por proteger sus vidas, sino también para salvarla de miles de colombianos, especialmente en las zonas más apartadas del sur del país, donde dicen los expertos, hay ausencia especialmente de las partes de educación y social, que debería hacer presencia allí de inmediato el gobierno nacional. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.